Hola hermanos, al recitar las letanías lauretanas, dirigimos nuestras súplicas a la Santísima Virgen María, llamándola Arca de la Alianza. Bienvenidos a esta cápsula mariana, en la que te explicaremos por qué otorgamos a nuestra Madre del Cielo el título de Arca de la Alianza y cómo ese aperativo surge de las Sagradas Escrituras. Comencemos con el pasaje de la Anunciación que nos narra el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Allí, en el versículo 35, el ángel le dice a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto nos evoca el capítulo 40 del libro del Éxodo que nos dice que la nube que había acompañado a los israelitas en el desierto cubrió la tienda del encuentro donde Moisés colocó el Arca de la Alianza y la gloria de Yahvé llenó su morada. Volviendo a Lucas, encontramos más adelante el pasaje de la visitación en donde se nos dice que al enterarse María de que su pariente Isabel estaba en el sexto mes de embarazo, partió rumbo a Judá a visitarlo y que tan pronto aquella escuchó el saludo de María exclamó, cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor, al tiempo que la criatura que había en su vientre saltó de gozo y finalmente que María permaneció con Isabel tres meses. Este texto, a su vez, nos evoca el traslado del Arca de la Alianza por el Rey David a la ciudad de Jerusalén que nos narra el capítulo 6 del segundo libro de Samuel en donde encontramos otra asombrosa civilitud. Veamos, mientras David trasladaba el Arca a Jerusalén, hizo un alto en la casa de Obededón preguntándose cómo voy a llevar a mi casa el Arca de Yahvé. También nos dice la escritura que David danzaba, es decir, saltaba con todas sus fuerzas en presencia de Yahvé. Igualmente se nos dice que el Arca permaneció en casa de Obededón por tres meses. Con estas imágenes, Lucas claramente nos presenta a María como Arca de la Alianza, no para equipararla al Arca de la Antigua Alianza, sino como el Arca de la Nueva Alianza. Siguiendo la analogía, podemos decir que mientras el Arca de la Antigua Alianza contenía las tablas de la ley, el maná que alimentó al pueblo en el desierto y la vara de Aarón que salvó al pueblo de Israel, María, Arca de la Nueva Alianza, llevaba dentro de sí al autor de la nueva ley, al que se nos ofreció como pan vivo bajado del cielo y a nuestro Salvador. Te invito a darle me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal, asegurándote de activar la campanita de las notificaciones y a compartir el enlace en tus redes y comunidades de fe. Hasta la próxima, te dejo bajo el amparo de nuestra Madre María, Arca de la Alianza. Bendiciones.